Bueno, ayer el gerente de salud advertía sobre el incremento de las enfermedades diarreicas agudas y según las últimas cifras y estadísticas dadas a conocer por la autoridad de salud en comparación al año pasado ya se han venido incrementando en más de un 25% a tomar las precauciones. En estos días en que la sensación de calor alcanza niveles altos, las autoridades de salud pidieron a la población no bajar la guardia ante la incidencia de enfermedades diarreicas. El jefe de epidemiología reveló que a diferencia del año pasado, los casos se elevaron en más del 25%. En los mayores de 5 años se han presentado 1.064 casos, que es una disminución del 0,5% con respecto a la semana anterior, pero de la misma manera que el caso de los menores de 5 años, se ha incrementado en un 25% con respecto al año anterior. Por esto pidió a la población no descuidar el lavado de manos antes de ingerir alimentos. Fático exigió tener especial atención a este tipo de medidas cuando se come fuera de casa. Y esto hay que tener mucha precaución porque los alimentos deben de estar en buena conservación, en un lugar fresco, si es posible refrigerados. Entonces esto posiblemente sea la causa del aumento de la recepción. Recordó que la mayoría de establecimientos de comida en el cercado y diversos distritos no cumplen con las medidas de salubridad y la conservación adecuada de alimentos. ¡Pipipipipi!